Enseñame algo más de todas las cosas que buscabas, siempre te dan. Algo salió mal, cada rea que gara nada más. Algo salió mal, cada rea que venga a mi nación, me escapo a ti porque me vuelvo a saberlo. También me voy a dejar que yo, si la sigo. Algo salió mal. Algo salió mal. Algo salió mal, cada rea que gara nada más. Algo salió mal, cada rea que venga a mi nación, me escapo a ti porque me vuelvo a saberlo. Algo salió mal, cada rea que gara nada más. Algo salió mal, cada rea que gara nada más. Algo salió mal, cada rea que gara nada más. Algo salió mal, cada rea que gara nada más. Algo salió mal, cada rea que gara nada más.